Ni nadie se preocupa por el pueblo, ni el alcalde, ni nadie, nadie. Andar por esta acera es un peligro. Aquí tenemos unas aceras que están malas, no, peor. Esto no son aceras, son piscinas municipales. La carretera hace ya un montón de años que ni siquiera la han alfaltado. No la han señalizado, no la han pintado, no se han gastado un puto euro en arreglar las aceras que están malísimas. Vas andando y como te descuides cae en un hoyo de los que hay en la acera y ya sabes que te aporreas. Y aquí se ha caído muchísima gente mayor y se ha aporreado. La entrada, mira cómo está. Te vienes para acá y todo esto está igual, todo. Todo está igual. Toda la acera de punta a punta. Aquel lado que es mi casa, la puerta de mi casa también. Está toda hecha un asco, eso da asco verlo. Y muchas veces que yo estoy enfermo y salgo, hasta incluso tengo que llevar cuidado a la hora de salir porque puedo tropezar y caerme. Y estoy enfermo, soy una persona enferma. Y creo que nadie se preocupa de venir a hacer absolutamente nada. Nadie. Nadie. Nadie se preocupa de hacer absolutamente nada. Andar por esta acera es un peligro. Y los sellos de lo que estamos reclamando, que por lo menos hagan algo. Pero nadie se molesta en hacer nada, ni nadie se preocupa por el pueblo, ni el alcalde, ni nadie, nadie. Y hasta incluso la Junta Vecinal está recusiendo firmes para mandar más protección policial por las noches, de madrugada y todo eso. Porque aquí estamos teniendo una oleada de robos inmensas, con tirones a mujeres, con tirones a hombres, robos en calle, en la acera y todo para las personas. ¿Hay una comisaría aquí en el Real? No hay, no hay. No quieren hacerla. ¿La más cercana? La más cercana está en Santomero. O en Alquería. Pero en Alquería tampoco cuando van, no hay nadie. Está cerrada, cari canto. Entonces, para lo único que mandan es, si hay un poco de fiesta, te mandan cuatro cochecitos para las fiestas del pueblo, dan cuatro vueltecitas, se van y ya no aparecen. A primera hora y ya está, ya no hacen más nada. Y cuando vienen, que se ponen aquí, donde estamos, se ponen aquí, ponen los conos a denunciar por el seguro del coche, por no llevar el cinturón, por que no llevar los tal y ya está, por motivo de circulación y nada más. Pero no hacen más nada. ¿Esta calle es la calle principal? Sí, esto es supuestamente, ya de muchos años, esto es la calle mayor de Murcia, calle mayor de Murcia. Sí, esto es la calle mayor de Murcia.